Hola a todos, soy Dan, Dan Vive y hoy en Dan Vive Challenge vamos a hacer el Yogurt Challenge Pero primero de nada os voy a explicar por qué tengo este dotubaje y por qué estoy sin barba Si señores, me he quitado la barba y hacía dos años que no me la quitaba Así que bueno, esto tiene una aplicación que es que hemos hecho un imitando fotos Pero bueno, ese es un vídeo que veréis la próxima semana Vamos a hacer ya este Yogurt Challenge, pero claro, para esto necesito a dos personas Y me he traído, como no, a mis dos grandes primas Así que, prima, aparecé, ¿dónde estáis? Bueno, ¿cómo os llamáis para que os recuerden? Yo soy Laura y yo habla Muy bien, y hoy vamos a hacer el Yogurt Challenge Y quien pierda este Yogurt Challenge Vamos a cambiar el reto, ¿vale? El reto va a consistir en que vamos a tener que inflar un globo Hasta que ese globo no pueda más y explote Pum, 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 pum Pum, totalmente Así que bueno, ya me he dicho esto ¡Dentro a intro! Bueno chicos, primero de nada voy a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior Que la vamos a poner por aquí abajo Y ya sabéis que la primera persona que comente este vídeo Se saludará en el siguiente vídeo Y bueno, ahora voy a explicar este Yogurt Challenge ¿Y en qué consiste este Yogurt Challenge? Pues consiste en que cada uno vamos a tener un Yogurt Como estos de aquí Así que vamos a cogerlo ¿Vale? Y hay dos Yogurt que están con azúcar O sea, que va a estar bueno Y un Yogurt que lleva sal Mucha sal Así que va a estar muy malo ¿Vale? Entonces, la objeción de este juego es que se va a hacer varias rondas Y quien le toque la sal Tiene que hacer como que no le ha tocado la sal Y tenemos que descubrirnos entre nosotros mismos A quien le ha tocado ese Yogurt con sal Así que bueno, más o menos la piel entendida Venga, vamos ¿Vale? Pues bueno, vamos ahora a por la primera ronda ¿Lo he probado mucho o poquito? No, una cucharada Una cucharada hipotáctica Mira, sí Exacto Pues bueno La cucharada, la cucharada ¡Más grande! ¡Más grande! Por primera vez, me lo pego No pierdo ¡Más grande! ¡Tan maldición! Bueno, se quiera ¡Ese quiera otra vida! ¡Que me lo había infuerto! ¡Cobrame! ¡Cobrame! Pobre Alba, la ha tocado Pobrecita Que pecho ha de reír, me ha de reír más mi vida Pues bueno, vamos ahora a por la segunda ronda La oreja nos llevamos un punto de momento Bueno, venga Una, una, ya se carga ahí Hermana, la lucha y la lucha Una, dos y tres ¿Qué algo otra vez, tía? ¿Yo? ¿Por qué no eres tú? ¿Qué tal por tu cara de culo? Yo creo que es algo, vaya Se ha matado en la cara Es mi hermana, es mi hermana Porque tiene lagrimita en los ojos No, está culpando porque yo creo que es Ha sido todo culpado Es que es ella que está culpando Heategory en la imagen Se ha matado en la imagen Ha sido Y el final A la imagen Ya había sido No, esto, no Estaba tan bicidora Que me lo ha dejado super bien Que asco Agua Que bueno Bueno Laura me ha descubierto entonces ella llevaría Ahora dos puntos, yo sigo con un punto Y Alba sigue con cero Así que bueno vamos por esta tercera ronda Y a ver quién le toca ¿Está bien? ¿Listo? Ya Hacia el lugar ¿Y yo? ¿Y yo? Hacia la una ¿Y yo se va? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo puedo hacer la lenguina Venga trágalo, trágalo ¡Trágalo! ¡No puedo! ¡Qué asco! ¡Ajá! Venga, no nos reímos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra rí! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a hacer recuento Laura lleva dos puntos Yo llevo dos puntos Y Alba lleva un punto Así que... ¿Qué? Porque se me ha aceptado el de la huevo Bueno, ahora Quien consiga tres puntos Ganará Este challenge Y el que es menos puntos Pues perdería este challenge ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver A lo mejor puedes conseguirlo ya dos puntos Y callar todas las bandas ¿Vale? Así que bueno Venga Una Dos Y tres ¡Uy, espérate, espérate! ¡Uno! ¡Otra vez! ¡Adiós tú! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Así es tú, hermana! ¡Así es tú! ¡No! ¡Así es tú! ¡Así es tú! ¡Así es tú, hermana! ¡Así van a dos personas! ¡Así es tú! Yo me voy a tomar un drag Y yo ¿Y yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Ahí, ja, ja, ja! ¡Ahí, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me voy a tocar así ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me voy a tocar el laoria Mira, mira, Tami Mira ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Hermana No sé qué va a hacer ¡Ha descubierto! ¡Descubierto! Así es tú Así es tú ¡Ay,ra, ne! Quiero así yo ¡Es algo! Yo no he sido, has sido tú Bueno, lo he disimulado muy bien Es verdad, lo he disimulado muy bien No lo he disimulado muy caras Voy a desmayarme Pues bueno, Laura ha ganado este challenge, pero... Muy bien, por fin del hogar Que bueno, que si no habéis visto en el otro vídeo que acabo os faltar Os voy a poner link aquí arriba para que lo veráis, ¿vale? Y bueno, en este caso... Esperate, un momentito Alba, has perdido Y vas a tener que inflar un globo Hasta la muerte Del globo, ¿no? Bueno, Alba ¿Estás lista para empezar tu castigo? No Bueno, pero es lo que tal Pero es que sí, vamos a estar aquí al lado para acompañarte Venga Ahora puedes inflar ¿Qué haces? Que haces, me ha implacado Vamos, vamos También me da miedo, me da mucha miedo Ahorita lo juro, me da mucha miedo Pero dale cán... Dale cáncer, dale cáncer El lobo del chino, ¿eh? Así que es el patrante, supongo ¡Ya salga miedo! ¡Ay! ¡Mira su cara! ¡No puede! ¡No puede! ¡No! ¡Yupi! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Te ganado! ¡Has perdido! ¡Ay, perdido! Bueno chicos, si os ha gustado este video, no lo sabéis, dale a me gusta compartirlo, y comentad que abajo te había aparecido y así que bueno, que nada, que nos vemos en el siguiente ¡Dan vive! ¡Hasta luego! Yo me he quedado solo, ¿eh? Yo también Sí señores, me he quitado la barba después No, después Que me he tirado un feo ¿Qué? ¿Pero qué quieres decir? Que me he quitado la barba y hace dos años que no me lo he quitado Por eso Por eso ¡Ja, ja, ja! Es que me he tirado otro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero no puedes meterlo Hoy estoy con dos personitas ¡Muy especiales! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está aquí! ¿Qué personitas? ¡Son como pujantes! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora irá Alba Y la W ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estaba hablando antes Estaba hablando mucho Una, dos y tres ¡Dentro, video! ¿No es video? Mira, el intro Una, dos y tres ¡Dentro, intro! ¿Entro? No, es que antes ¡Ruicar Leviosa! ¡Ruicar Leviosa! ¡Pero hermana, no te comas tanto! ¡No vamos a salir con el asunto! ¿Quieres un poco comido? ¿No tienes boquete?